Hablamos acerca de la detención del diputado de Unidad Demócrata, Amilcar Barral, por supuestos actos de extorsión a reos en el penal de San Pedro. La policía va a indagar en el flujo de llamadas de la autoridad. Claro que sí, te tiene que solicitar el estrato para determinar todos los extremos. No tenemos esa información, pero sí, ya día antes, ya el señor Marcelo, de nombre de Marcelo, que es alistente, ya ha venido a recoger una cantidad de dinero. La policía solicitará el flujo de llamadas del diputado opositor Amilcar Barral, quien está aprendido sindicado por extorsión en el penal de San Pedro. Lo que se refiere es de que el señor Barral estaría extorsionándolo, indicándolo de que daría a conocer a los medios de prensa algunos aspectos de lo que es delegado, tal vez ser algún propietario de alguna celda o tal vez alquilar algunas celdas. Entonces, eso es lo que se tiene por primera versión de él. Asimismo, no se descarta revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del penal de San Pedro, donde presuntamente ocurre el ilícito. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre. Lo contrario, se están colectando aún elementos necesarios y útiles para generar algunos requerimientos. Son tres tipos penales por los cuales han sido sindicados, son cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y extorsión. El legislador mantiene a ser inocente, pese a que la policía presentó un video que demostraría la llamada entre un reo y barral. Han tocado la puerta y se han entrado, y hay un, y de los que están hablando, especialmente Guarachi y el otro de la Udasi, diciendo que a mí me han encontrado a San Luis Oro. No, ha entrado y estos sobres para usted tienen que hacer. Y porque ese mismo momento mi ayudante, en cara de ese coronel, le dice que le golpearon el taxi para decirle cómo está haciendo, porque mi asistente tenía que ir a la cámara más a ver mi agenda y demás. Asimismo se conoce que el sobre con el que fue sorprendido recibiendo barral por parte de su asistente producto de la extorsión en San Pedro, será aperturada en audiencia. Claro que sí, trabajaba con Basal y que ahorita acabamos de seguir una investigación, el mismo te cuenta con un antecedente ya en la PCC. Estamos, ya estamos en proceso de investigación para luego coordinar con el Ministerio Público y apuntar al Código de Investigación. Por su parte, la cartera de gobierno deja en manos de la justicia las investigaciones contra Barral. El Ministerio de Gobierno solicitará que el régimen penitenciario indague sobre este caso y sobre más declusos extorsionados. Hemos estado esperando completar alguna información de inteligencia. Sin embargo, vamos a pedir una investigación rigurosa, la vamos a informar transparentemente a la opinión pública que esté involucrado, quién esté involucrado. Y, pues, el tema es un tema de investigación del DASI, es un tema que está en manos de los fiscales. Si el señor, si la persona involucrada dice que es una trampa, bueno, tendrá que acudir a la instancia que corresponde. El trabajo de seguimiento logró identificar que un interno pedía dinero a nombre del diputado Amir Calvarral, un intermediario de quien recogía el dinero. El trabajo de inteligencia hizo el seguimiento al intermediario que se dirigía al edificio Ayacucho, momento en el cual se sorprende a Barral decidiendo el sobre en flagrancia. A propósito de este tema, en directo hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en la Ciudad de La Paz, luego de la declaración del diputado Amir Calvarral. Con los detalles, Andrea Taboada, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en puertas de la FEDCC para hablar con el fiscal del caso. Hablamos del doctor Samuel Lina. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, si nos puede explicar cuál es la situación del diputado Amir Calvarral, por favor. Ambos sindicados han sido conducidos en calidad de aprehendidos. Lo que importa es que el Ministerio Público tiene que requerir ante el juez de control jurisdiccional para que esta autoridad defina su situación jurídico-procesal. Claro, el Ministerio Público también va a requerir, como en derecho a corresponda, previa emisión de un requerimiento correspondiente, además de la colección de los elementos indiciarios que se han podido colectar hasta el momento. ¿Cuáles son los delitos, por favor? Son tres los delitos por los cuales están siendo sindicados. Es un indebido de influencia, su cohecho pasivo propio, además de extorsión. ¿Qué es lo que ha mencionado el doctor ahora? El ciudadano, obviamente, con esas facultades que le confiere la ley, ha declarado de manera voluntaria en sus aseveraciones, niega cualquier hecho de esta naturaleza. Sin embargo, el Ministerio Público va a requerir, conforme a los antecedentes que tienen el cuadro de investigaciones, tras haber colectado elementos indicios. ¿Y estará junto al asistente? Claro que sí, ha declarado de manera voluntaria a ambos asistentes en presencia de su abogado. ¿Se ha hecho la apertura del sobre? ¿Cuánto dinero ha habido? Claro que sí, se ha hecho la apertura correspondiente del sobre, en presencia de los mismos sindicados, así como en presencia de su abogado, velando, obviamente, por el debido proceso, y en los cuales se ha encontrado una suma de 6.500 bolivianos en diferentes facos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, son las palabras del fiscal del caso. Hablamos del doctor Samuel Lima, justamente, refiriéndose al caso del diputado Amilcar Barral, que todavía se encuentra declarando acá en la FEDCC, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bueno, él ha acusado de estos tres delitos, que ya lo ha mencionado el abogado, el fiscal del caso, perdón. Vamos a seguir más adelante con más información, siguiendo y continuando con esta investigación. Muchas gracias, Andrea. Estaremos atentos, entonces, a las declaraciones que está brindando el diputado Amilcar Barral. A propósito de este tema, repercusiones que dijo la diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva. A continuación, se lo mostramos. El día de ayer, colegas del oficialismo han planteado su posición. Es absolutamente inadmisible que se utilice la investidura de la diputación para este tipo de ilícitos. Por supuesto que las investigaciones van a tener que seguir su curso. Sin embargo, recordar lo que se decía el día de ayer. El diputado Barral tiene un historial de mal comportamiento, un juicio penal por falsificación, un juicio civil, ha sido sancionado por la Comisión de Ética por precisamente extorsionar también a funcionarios de la Cámara de Diputados. Creo que corresponde a esta altura que todas las bancadas se pronuncien exigiendo la renuncia del colega y que él, por un poco de honorabilidad, sea parte del cargo.